La educación es uno de los instrumentos más potentes con el que contamos para lograr cambios reales tanto en materia de igualdad como de violencia de género. Ya que los modelos de comportamiento y valores que se adquieren en la infancia y en la juventud van a condicionar y a modelar la construcción de los adultos que se van a formar en el futuro. El ámbito educativo tiene un papel decisivo en la sensibilización, la prevención y detección temprana de la violencia de género. Por ello, es necesario planificar y facilitar una formación adecuada sobre violencia de género, asegurar la detección precoz de situaciones de riesgo y garantizar una inmediata y eficaz intervención ante la mera sospecha de un caso de maltrato. Esta guía pretende ser un apoyo para todos los profesionales de los centros educativos de Castilla y León, facilitando indicadores y pautas de actuación para el manejo de las distintas situaciones de maltrato que puedan darse entre las alumnas y alumnos de dichos centros. Además de establecer las vías de derivación y coordinación, así como los recursos que las víctimas tienen a su disposición desde el sistema de servicios sociales de la comunidad. Esta guía está destinada a la comunidad educativa de todos los centros educativos, públicos y privados de la comunidad de Castilla y León, equipos directivos, profesores y profesionales dedicados a la orientación de los alumnos. Por ello, los profesionales de los centros educativos y de los servicios sociales deberán estar coordinados, de manera que se produzca un intercambio de información fluido acerca de la situación de la alumna para así conocer las condiciones en que se encuentra, cuáles son sus necesidades y garantizar la efectividad de las actuaciones realizadas. El objetivo general que persigue esta guía es la de ofrecer la atención necesaria a las situaciones de violencia de género en el ámbito educativo a través de una respuesta individualizada, unificada, inmediata, integral y profesionalizada. Para ello, la guía está estructurada en varios bloques. Un bloque cuyo eje principal es la definición de la violencia de género y lo que de ella se deriva. Otros dos bloques que se centran en la violencia de género en la adolescencia y la ciberviolencia de género, ampliamente extendida entre los jóvenes. Un bloque que recoge todos los indicadores que ayudan a identificar la violencia de género, dentro y fuera del aula y en el entorno familiar. Y por último, un bloque que recoge las actuaciones en la intervención educativa ante estas situaciones y su derivación a los servicios sociales.